Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del canal Friki Doctor, un episodio muy especial porque vamos a hablar de sangre y queso y vamos a hablar de este evento tan fatídico de House of the Dragon al estilo de antes, mezclando la información y el lore, lo que ya sabemos por fuego y sangre, con imágenes de rodaje. Sí amigos, sangre y queso. Hay multitud de vídeos online sobre sangre y queso. Es una información que se ha distribuido. Si habéis leído fuego y sangre no os va a sorprender, pero tal vez no hayáis visto las imágenes, las fotos, de qué actores van a interpretar a sangre y queso. Y yo las tengo aquí. Y tal vez no sepáis en qué capítulo se va a producir el fatídico suceso de sangre y queso, pero yo os lo voy a decir. Tal vez no visteis en su momento las imágenes de la procesión fúnebre después de la muerte del pequeño Yahaeris. Esto ya es un pedazo de spoiler. Pero vamos a la historia y ya sabéis que a mí me gusta contar las cosas con pestañitas. Y con esta imagen acabó la primera temporada de House of the Dragon. Con esta cara, Rhaenyra mirando a cámara, rota de dolor. Previamente Daemon le había dicho al oído que Lucerys había muerto. A manos de Aemond y Vaggar. Y aquí tenemos el rostro de una mujer destrozada. Y aquí tenemos, en realidad, un momento en el que ya todo es irreversible. Se va a desencadenar la danza de los dragones. Lo que ha hecho Aemond no tiene perdón posible. Y claro, la segunda temporada de House of the Dragon va a comenzar por un episodio dirigido por el director Alan Taylor y se va a llamar un hijo por un hijo. Es una variante de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, pues aquí hijo por hijo. Y en Fuego y Sangre esa frase se pronuncia en un par de ocasiones al menos, que yo recuerdo ahora. Daemon se va a Harrenhal, manda un pergamino que pone eso, un hijo por un hijo, como diciendo no te preocupes, Rhaenyra, que vamos a preparar nuestra venganza. Rhaenyra, tú has perdido un hijo, pero nos vamos a vengar y nos vamos a cobrar un hijo del bando de los verdes. En concreto, nos vamos a cobrar un hijo de Aegon. Aegon II. Nos vamos a cobrar un hijo y vamos a organizar una venganza como no ha habido otra. Una venganza extraordinariamente cruel. Y ahora poquito a poco os cuento cómo lo van a hacer, cómo va a llegar a producirse esa venganza, que es una venganza tremendamente extrema. Así lo tenemos, segunda temporada y seguro que habéis oído hablar de estos míticos eventos. Dos asesinos. Uno que se llama Sangre, ex sargento de la guardia de desembarco del rey. Es decir, un ex capadorada caído en desgracia porque es un tipo absolutamente brutal que mata a una prostituta y se dedica a ser matón. Y luego tenemos a Queso. Queso, que es un tipo que se dedica a cazar ratas en la fortaleza roja. Y las ratas han estado presentes durante toda la primera temporada de House of the Dragon. Las ratas además están representando la decadencia de los Targaryen. Es como que nos vamos acercando a una fase que es el fin de los dragones. Bien, pues sangre y queso se infiltran en el torreón de la mano y aprovechan que saben que el Aena lleva siempre todas las noches a sus hijos a ver a su abuela. Es decir, a ver a Alicent, a la reina Alicent. Y como Queso es un cazador de ratas, se conoce todos los pasadizos de la fortaleza roja. Se conoce todo de memoria porque ahí va cazando las ratas. La fortaleza roja estaba plagada de pasadizos porque Maegor el cruel, después de haber tomado el trono quitándoselo a su sobrino, pensó que necesitaría en algún momento algún medio de escape o rutas secretas para desplazarse por la fortaleza. Porque claro, él no se fiaba de nadie. Entonces, esos pasadizos que ya hemos visto en múltiples ocasiones, tanto en Juego de Tronos como aquí mismo, como en House of the Dragon, van a ser utilizados de forma que estos dos se infiltran en la habitación de la reina. Como no, sangre estrangula la doncella de la reina. Queso la ata, se quedan en la habitación y cuando el aena lleva a sus hijos a ver a su abuela, la obligan a tomar una decisión. Hijo por hijo. Hijo por hijo. Elaboraré el desenlace un poquito más adelante. Porque claro, os he hablado de ratas. Aquí tenemos unas ratas en la fortaleza roja. Pero claro, más adelante también hemos visto a las ratas en un momento muy muy especial. Una rata aquí lamiendo la sangre de Sir Geoffrey Longmouth después de su muerte. Aquí la tenéis. lamiendo un poquito de aquí, lamiendo un poquito de allí. Las ratas como un signo infausto. Y también hemos visto ratas corriendo libremente por encima de la chimenea de los aposentos del rey Viserys, que las mira con esta carita ya. Aquí Viserys está ya regular de lo suyo. Está fatal y ahí están las ratas escapando delante de sus narices como símbolo de su decadencia. Y como no, aquí tenemos un pergamino. Un pergamino que Daemon le deja a Rhaenyra para que ella conozca una ruta de escape de la fortaleza roja. Y se ven los dos a esa excursión nocturna que tienen visitando, entre otros sitios, la calle de la seda. Esa calle de la seda que ha sido rodada en la ciudad de Cáceres. Si no conocéis Cáceres, no conocéis Desembarco del Rey. Tenéis que ir a Cáceres a conocerlo. Bien, ratas, pasadizos secretos. La primera temporada ha ido sembrando estas posibilidades y ratas y pasadizos nos llevan a, como no, queso. Digamos, el tipo más inteligente de estos dos matones, de estos dos asesinos, que contrata Daemon a través de Misaria. Nos dejaron un pequeño cliffhanger para los no lectores al final de la primera temporada de House of the Dragon porque Laris el Batizambo había ordenado prenderle fuego a una casa, esta casa. Esta es la casa de Misaria. Y aquellos que no hayan leído los libros podrían haber pensado, hombre, ¿habrá sobrevivido Misaria a este incendio? Porque Laris lo que quería era, precisamente, destruir esa red de espías que tenía Misaria dentro de la Fortaleza Roja y que le pasa información a Daemon. ¿Habrá muerto Misaria? Aquí está, Misaria interpretada por Sonoya Mizuno. Bueno, pues si la serie sigue más o menos en este punto el lore de los libros, ya sabéis que Misaria no, Misaria sobrevive y Misaria es la encargada de orquestar este asunto de sangre y queso. Y aquí tenéis al actor Mark Stobart, que va a hacer de queso, un tipo más bajo, más ágil, más inteligente, digamos, que de la pareja de malos, el que se encarga de hablar. Y aquí tenemos a queso, que de la pareja de malos es el ejecutor y está interpretado por el actor Sam Wilson, que tiene una barba bastante más larga que esta que estáis viendo aquí, para este papel. Es un tipo que mide 1,95, fornido corpulento, que el papel le va a venir como anillo al dedo. Y lo que os he dicho, ¿quiénes van a ser las víctimas? Bueno, aquí tenéis a Elaena Targaryen, que está aquí, con los dos hijos que por ahora hemos visto, que son los hermanos mellizos Yaehaerys y Yaehaera. Y falta el niño Maelor. En la primera temporada de La Casa del Dragón no tenemos ninguna referencia de este niño pequeño Maelor. Un tercer hijo, el tercer hijo de Elaena. Bueno, pero claro, os estaréis preguntando, para que uno de los momentos más cumbre de este episodio, que es esa decisión que sangre y queso le obligan a tomar a Elaena, que es que queso coge al pequeño Yaehaerys y le dice a Elaena que tiene que tomar una decisión, que es un hijo por un hijo. Tiene que elegir a cuál de los dos hijos matar, a Yaehaerys o al pequeño Maelor. ¿A cuál quieres que matemos? Ella se ofrece, no, matadme a mí. Y que eso dice, no, no. Insisto, tiene que ser un hijo por un hijo. Y Elaena toma una decisión y elige que el que muera es el pequeño Maelor, que no estáis viendo aquí y que todavía no ha salido en la serie. Así, con Yaehaerys se mantiene el primogénito, que ahora es, según ellos, según los verdes, el sucesor al trono después de Aegon II, y considera que tal vez el niño, que Maelor, al ser tan pequeño, no se iba a dar cuenta de lo que iba a suceder. Claro, en ese momento queso le dice algo así como, ¿Ves, pequeñín? Tu mamá quiere que mueras. Tu mamá quiere que mueras. Y resulta que, en un giro de guión, deciden cargarse al niño Yaehaerys. Deciden cortarle la cabeza. De hecho, en los libros, sangre le corta la cabeza a Yaehaerys. Y deja allí su cadáver inerte e intenta llevarse la cabeza dentro de una bolsa. Esto hace que Laena se vuelva loca del todo. Esto hace que el dolor para ella sea insoportable. Esto hace que no pueda mirar directamente a su hijo Maelor, porque se siente tan culpable de que él haya presenciado esa elección, se siente tan culpable de haberle condenado a morir y que, sin embargo, haya sobrevivido, y que él sepa que su madre tuvo que elegir y que le eligió a él para morir, que, digamos, se quedó encerrada, apenas comía, no se lavaba, no podía cuidar de los niños, hasta el punto que Aegon se ve obligado a que sea la reina Alicent quien cuide de Maelor, porque ella no está en condiciones de cuidar a nadie. Y, de hecho, esto la trastorna tanto que todo acaba en un trágico suicidio. Pero de eso hablaremos en otro momento. Entonces, claro, me diréis, fenomenal, nos estás contando todo este rollo, nos estás contando toda esta historia, nos estás dando todos esos detalles, pero no hemos visto a Maelor en la primera temporada de House of the Dragon. Y la respuesta es sí, en cierta forma sí. En los títulos de crédito del episodio 9 podéis ver que cuando se unen Aegon y el Aena, la sangre se bifurca en tres. Vamos a hacer aquí para que lo veáis. La sangre se bifurca en tres brazos, uno por cada hijo. Aquí tenemos un hijo que puede ser el primero, es decir, que puede ser Jaejaerys, su hermana melliza Jaejaera, y aquí se ve mucho peor un tercer brazo que lleva otro símbolo de una mano con seis dedos, ahora os explicaré por qué. Y este sería el tercer hijo, sería el niño Maelor, que todavía no hemos visto. Igual que tampoco hemos visto a Daeron, porque está de copero en Antigua, pues no hemos visto al niño Maelor. Pero, sin embargo, en los títulos está contemplado que sí que aparezca Maelor, para que sí que se pueda producir esa decisión. Y diréis, esta mano que hay aquí es una mano un poco rara, ¿no? Pues sí, es una mano con seis dedos. Seis dedos. Jarek, seis dedos. ¿Por qué? ¿Por qué es una mano con seis dedos? Pues porque Jaejaerys nace con ese efecto congénito, tiene seis dedos en la mano izquierda y seis dedos en cada pie. Y este defecto hacía que los verdes se sintieran un poco, entre comillas, avergonzados, porque el que en principio es el heredero después de Aegon II, el heredero al trono, el príncipe heredero, no era un niño perfecto. Era un niño con polidactilia, un niño con seis dedos. Pero ya se intuye que nos van a sacar al niño Maelor. Bien, ¿hemos visto al niño Maelor? ¿Ha aparecido por ahí? ¿Lo hemos visto aunque sea fugazmente en las sombras? Bien, os voy a enseñar una foto de lossieterrenos.com, una foto obtenida por Javi Marcos y es esta foto. En el rodaje de Cáceres, de repente, llegan furgonetas llenas de actores, actrices y demás, gente que va a representar distintos papeles, y se baja de la furgoneta un niño que no habíamos visto hasta ahora. Este niño, vamos a ampliarlo, este niño, este niño vestido así, con estos ropajes, y, claro, al ver a este niño y al faltar el niño Maelor, llegamos a la conclusión de que tal vez este niño que os estoy enseñando aquí, de esta foto que estaba en los siete reinos, este niñito tal vez sea el niño que nos falta, tal vez sea el niño Maelor que va a presenciar esa escena brutal en la que su madre va a elegirle a él para ser la víctima de sangre. Aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, es posible que este niño sea Maelor, y como os he enseñado antes, claramente, la historia contempla que sí hay un tercer hijo de Aegon y su hermana. Y, sigamos, aquí está el asunto, este dibujo es brutal, es uno de los que mejor representan los acontecimientos, y aquí está en la ena, muerte, dolor, aquí están los sangre y queso. Aquí estaría el niño Maelor que en los libros es mayor que este niñito que acabamos de ver, es decir, los hijos en la serie son niños más pequeñitos que en los libros. Y aquí tenemos a sangre, aquí tenemos a queso, sangre, lleva aquí en esta bolsa la cabeza del niño ya de Jaeris. Perfecto, perfecto. ¿Y esto cuándo va a ser? ¿Esto cuándo lo vamos a ver? Bueno, pues esto lo vais a ver en el segundo episodio de esta temporada. Lo vamos a ver en el segundo episodio de esta temporada. ¿Por qué? Porque en Cáceres se rodó el cortejo fúnebre del niño ya de Jaeris, que posiblemente sea un capítulo dirigido por Gita Patel, y ese sería el capítulo 3. Es decir, si el cortejo fúnebre es el capítulo 3, en el capítulo 2 es lógico que veamos el suceso de sangre y queso. Y en el capítulo 1 vemos, según los rumores y las filtraciones, como Daemon se acerca de incógnito con una capucha a desembarco del rey usando un barquito para contactar con Miseria y encargarle que organice el hijo por hijo. ¿Es así en los libros? No, en los libros no. En los libros Daemon nunca abandona a Harrenhal para ir a desembarco del rey para él encargar personalmente ese trabajo, pero posiblemente en la serie veamos esa variación y esto sucedería a partir de la mitad del primer capítulo. Daemon hace los arreglos de sangre y queso con Miseria, sangre y queso en el segundo capítulo, tercer capítulo, cortejo fúnebre que ya vimos. Vale. ¿Qué sucede? Después de este evento sangre y queso logran escapar pero temporalmente. Os explico. Nunca llegamos a conocer los nombres reales de sangre y queso. Esos nombres se han perdido para la posteridad. Se han perdido. No, no lo sabemos. Queso logra escapar. No se encuentra rastro de queso por ningún lado. De hecho, estaban intentando conseguir evidentemente todos los datos para completar la venganza pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tampoco hay rastro de Miseria y algo en segundo en un ataque de rabia al no poder vengarse contra queso contra la familia de queso o contra pues alguien que lo conociera decide cargarse a todos los cazadores de ratas de Desembarco del Rey de hecho hay una actriz que ha sido casteada para hacer de estos cazadores de ratas entonces se los carga a todos claro ¿qué consecuencia tiene esto? Que para que la fortaleza roja no quede infestada de ratas al haberse cargado a todos los cazadores de ratas en venganza Otto Hightower decide meter 100 gatos en la fortaleza roja que se encarguen de matar estas ratas y hijos descendientes de estos gatos gatitos gatunos se los encontrará mucho más adelante una joven niña de la casa Stark llamada Arya Stark dado que su maestro Sirio Forel le encarga cazar gatos como parte de su entrenamiento y esta niña Arya Stark recorrerá estos pasadizos de la fortaleza roja creados por Maegor el Cruel y volverá a revivir en el futuro uno de estos paseos entre las sombras escuchará alguna cosa bueno para que os voy a contar otra vez Juego de Tronos entonces aquí tenéis un mapa de Desembarco del Rey aquí está la fortaleza roja vamos a darle control más vamos a aquí está la fortaleza roja aquí estaría el lecho de pulgas la colina de Rhaenys aquí estaría Pozo Dragón la calle de las hermanas bueno el caso aquí está el gran septo de Baelor que en House of the Dragon todavía no está construido y el caso es que sangre es capturado dos días después donde aquí en la puerta de los dioses estoy marcándolo con el ratón a ver si lo veis aquí más arriba ahí arriba del todo en la puerta de los dioses vamos a intentar incluso ampliar más ahí está la definición no es como en las películas que amplíame esta foto y cada vez se ve con mejor definición en la vida real cuanto más amplías peor definición hay pero aquí lo tenéis aquí está la puerta de los dioses sangre dos días después de estos eventos es capturada en la puerta de los dioses y es capturado con una bolsa que contiene la cabeza del joven principito y él confiesa que pretende salir por la puerta de los dioses dirigirse a Harrenhal entregarle la cabeza del principito al príncipe Daemon a Daemon Targaryen para cobrar su recompensa ¿qué es lo que sucede? Larys el patizambo coge a sangre le tortura en busca de información están torturándole 13 días seguidos hasta que al día número 13 le dejan morir y ni aún así logran información que permita capturar a queso con lo cual podríamos decir que sangre sí paga un poco su delito después de 13 días de tortura que acaban con su muerte pero ahí está queso se va de rositas ¿qué es lo que sucede después? bueno pues nos trasladamos a las calles de Cáceres a desembarco del rey y nos trasladamos al cortejo fúnebre y aquí tenemos las preparativas de ese cortejo fúnebre que lleva una carreta que transporta el cadáver del joven principito aquí está y como veis aquí está el pobre el pobre está tieso como una mojama el pobre está amortajado está aquí amortajado vamos a verlo más cerquita está muertito pero conserva la cabeza eso me ha llamado la atención a lo mejor el cortejo fúnebre es después de que los guardias de la puerta capturen la sangre requisen en la cabeza y se la vuelven a poner al cadáver para hacer el cortejo fúnebre con el príncipe completo no a falta de su cabeza o a lo mejor como cortarle la cabeza a un niño pequeño es muy brutal para la televisión a lo mejor lo único que hace sangre en la tele es rebanarle el pescuezo y ya está y dejar que muera desangrado en otro tipo de escena impactante bueno aquí está la cabeza está en la carreta que está pegada al resto del cuerpo no lo sabemos que la muerte de este niño puede ser distinta porque tal vez igual es un poquito de más enseñar cómo se decapita un niño en televisión en una serie de máxima audiencia bueno pero ahí está ese detalle llama la atención tal vez sangre no sea tan brutal y tal vez sangre no decapite al niño y ahora vamos con otra cosa un momentito jare y aquí esto está en la web de Redenean Intelligence tenéis un vídeo precisamente de este cortejo fúnebre y espero que escuchéis que escuchéis el audio aunque no se oye muy bien lo que se dice porque hay un mensaje importante atentos este es el cortejo fúnebre aquí va Har tienen aquí un croma de color azul aquí está la camarita van andando Har los caballos detrás está la carreta vamos a intentar centrar la imagen un poquito más a ver por aquí lo veis mejor y aquí está la carreta y detrás esta otra carreta que transporta a Alicent y a Elena es decir a Olivia Cook y a Pia Saban aquí van en esta carreta que está aquí detrás aquí están la abuela y la madre de el difunto niño yaejaeris en paz de escane ese ahí lo tenéis ahí se para la procesión y aquí está aquí está estas son las consecuencias en el rodaje de el famoso evento de sangre y queso y qué es lo que iba diciendo el heraldo que iba guiando este cortejo fúnebre pues iba diciendo contemplad la obra de Rhaenyra la cruel porque desde el bando de los verdes enseguida quieren utilizar todas las acciones que sucede en esta danza de dragones en esta guerra civil para hacer ver que Rhaenyra va a ser extraordinariamente cruel con el pueblo y lo de Rhaenyra la cruel no es un apodo tomado al azar sino que precisamente está tomado de Maegor el cruel Maegor el cruel de infausto recuerdo para la gente de desembarco entonces quieren comparar a Rhaenyra con Maegor el cruel hasta el punto que cuando Rhaenyra está en desembarco le ponen otro apodo casi todavía peor que es es como Maegor pero con tetas Maegor con tetas no es una cosa muy elegante no es una forma muy elegante de difamar a tus rivales pero ahí lo tenéis contemplad la obra de Rhaenyra la cruel hay que sacar partido hasta de estos actos de crueldad y venganza bueno pues aquí habéis tenido la historia de sangre y queso con las referencias que hay previamente en la serie con los actores que lo van a interpretar y con las consecuencias con imágenes de rodaje ¿os gusta este formato? porque puedo hacer cositas de este estilo a lo mejor podemos no sé recrear la batalla del reposo del grajo por ejemplo con el famoso Lord Staunton no tan famoso pero con Lord Staunton sufriendo los rigores y los ataques de los verodes y a lo mejor os puedo enseñar las consecuencias que ya hemos visto en el rodaje de la batalla del reposo del grajo no solo eso a lo mejor incluso os puedo enseñar imágenes de la batalla del reposo del grajo imágenes de rodaje después de que os haya contado cómo suceden los acontecimientos en la batalla y el reposo del grajo es decir si os gusta este tipo de formato si os gusta que comparta la información y el lore de esta manera aquí me tenéis creo que lo haré más veces pero para eso necesitaré likes necesitaré likes y subscribes likes y subscribes necesito darle vidilla ¿queréis que el canal vuelva a tener todo el rato contenido Juego de Tronos como antes? bueno a veces meteré también vídeo de Japón pero likes y subscribes nos vemos muy pronto un abrazo un abrazo